Siguiendo siempre con el fútbol de la Liga Belvillense, estamos siempre en Nuettinger, donde defensores que juegan allí con Progreso, vamos en el encuentro principal, Progreso y defensores igualaron uno a uno. El equipo de Gustavo Tomasa no ha ganado en el torneo de clausura y se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones, con solamente dos unidades. Progreso de Nuettinger alistó a Manuel Silva, Luis Bocio, Joaquín Baudaña, Francisco Toranza, Walter Bevilacqua, Ricardo Marín, Alejo Aedo Barolo, Brian Lugo, Santiago Surbera, Nicolás Vega, Pablo Bertoli. En el banco de suplente Facundo Mariscotti, Luciano Mino, Justo Nieto y Gastón Espíndola. Por su parte, el celeste de San Antonio Litín alineó a Alexis Páez Crescimbeni, Kevin Basconi, Jesús García Facundo Rescaldani, Matías Romero, Alexis Moure, Fernando Carr, Jonathan Compiani, Ezequiel Noblea, Eric Sena, Lucas Sarza. Director técnico el señor Gustavo Tomasa. En el banco de suplente, Gonzalo Vigil, Jonathan Gauna, Mateo Geachero, Matías Guayán y Facundo Rodríguez. El árbitro de este encuentro fue el señor Hugo Valles. Los goles para Progreso marcó Pablo Bertoli, mientras que para defensores de San Antonio Litín, Lucas Sarza. Resultado del partido, entonces, uno a uno. RETURADO. Lo dices, si quisieras, vamos a jugar un pico, tú me dices, que yo le caigo, me dice que no, y no te traigo conmigo, que te activa chica, Vamos a hacer algo, hace tiempo que contigo no salgo. Dice que se te encha tu esta mami sin maquillaje, que no te vas en el único sitio que te bajen, pero te perfumas bien un cartel que tú te echas. Creo que estoy enamorado que tú pillas, sirve una flecha. Un pote de almorón, un pino pa'l olor. Guillao de picaflor, cantándole al amor. Un poco de gomar y no human no trae nubate, cause everything is gonna be all right. Vamos a tratar de pasarla bien mientras se pueda. Después de ponérselo cuatro veces se va a capela. Que me está el micrófono, aunque no canta. A ella le gusta, pero a mí me encanta. Si no me dices sí, mami yo te salgo a buscarla. Ahora mismo donde sea yo le llego y me llego con un escondido lugar donde podamos jugar nuestro pueblo sexual. Si no me dices sí, y yo le caigo. Pero a ella me dice que no, y no te traigo conmigo. Pero activa, te chica, pa' más el arco. Hace tiempo que contigo no salgo. Bocando en tu dirección, me perdí la primera vez. Ahora llego a tu casa sin el hippie, eh. Y me le caigo en un dos por tres, en un dos por tres. A la mía ya tuve, eh, 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 prepárate, pero rápido. Entra el cuarto y ponte, eh, lo que sea, que solo es contigo. No se ve, no se ve, no se ve. Navegando en mi automóvil, hablando con las niñas por el móvil. Dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco. ¿Me puedes bellacar mientras conduzco? Dale que te quiero ver. Navegando en mi automóvil, hablando con las niñas por el móvil. Dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco. ¿Me puedes bellacar mientras conduzco? Dale que te quiero ver. Si no me dices sí, mami yo te salgo a buscarla, Donde sea yo le llevo y me llevo a un escondido lugar Donde podamos jugar nuestro juego sexual Tú me dices sí y yo le caigo Y tú me dices que no y no te traigo conmigo Pero activa, chica, vamos a hacer algo Ya hace tiempo que contigo no salgo Estima, bro Intimidad, no está ¿Por qué? Yo le caigo, yo no te traigo Yo no hablo mucho las canciones, bro Esta está tan perfecta Cabrona Y tengo que decir que está cabrona La pinta está cabrona, la canción está cabrona La letra está cabrona Tapa perrear en una disco cabrona Tapa perrear en una disco cabrona Tapa perrear en una disco cabrona Dabén, dos DJ crew Exclusive Bala, bala Navegando en mano Bala, bala Naos Who ha 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 ha